Probablemente para algunos esta comparativa no tenga sentido porque el Red Magic cuesta el triple de lo que vale el Poco X6 Pro. Hablamos de un teléfono que actualmente, según muchos, podría ser el más potente del mundo, o al menos uno de los más potentes, cuyo valor en el mercado actual es de aproximadamente unos 900 dólares. Esto mientras el Poco X6 apenas se supera los 300. Sin embargo, es justamente por esto que vale la pena preguntarnos, ¿es acaso el triple de mejor? Y es que, a ver, la lógica dice que al uno pagar 3 veces más, se espera un producto, pues al menos 3 veces mejor, ¿no? De lo contrario, ¿qué sentido tiene? O cierto, hay un regalo para ti que estás viendo este video. Más adelante te cuento de qué se trata, y probablemente sí sea lo que estás pensando. Por un lado, tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 8 de tercera generación o Gen 3, acompañado de 12 o hasta 16 GB de memoria RAM. También contamos con media tera, es decir, 512 GB de almacenamiento interno. Si bien no voy a entrar demasiado en detalles técnicos, porque ya hice un par de videos probando a fondo este dispositivo, los cuales te quedan arriba a la derecha en una tarjeta y abajo en la descripción de este video, basta con un pequeño vistazo a las características técnicas para saber que estamos frente al hardware más top de la actualidad. Este Red Magic puede competir e incluso superar ampliamente en cuanto a potencia a dispositivos tan emblemáticos como el Galaxy S24 Ultra de Samsung o al iPhone 15 Pro Max de Apple, por lo que estamos hablando de un gama alta al menos en cuanto a potencia se refiere. De ahí que su precio sea tan alto que, por cierto, si lo quieren comprar en la tienda de Red Magic Colombia, pueden utilizar el código calidad-precio. Claramente nadie pone en duda lo extremadamente potente que es este dispositivo. Sin embargo, en este caso en particular quiero usarlo más como punto de referencia para tener en cuenta que es el celular más potente del mundo actualmente y que al lado del Poco X6 Pro cuesta, como ya dije anteriormente, el triple o más. Así que tenemos al menos un 200% más de costo. ¿Pero qué tanta es realmente la diferencia en cuanto a funcionamiento? En lo que más nos importa, claro, el rendimiento, la potencia, el músculo. Pues bien, para determinar eso llevé a cabo varias pruebas. Desde ejecutar algunos benchmarks o test de rendimiento, hasta correr los mismos juegos en ambos dispositivos con configuraciones gráficas similares o iguales cuando es posible. El Poco X6 Pro viene en dos versiones, una con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, y otra con 12 GB de RAM y también medio Tera, es decir, 512 GB de almacenamiento interno. En este caso, mi Poco X6 Pro es el de tan solo 8 GB de RAM, con lo que está más aún en desventaja frente a las monstruosas 16 que tiene el Red Magic. El Poco cuenta con un chip Dimensity 8300 Ultra de Mediatek, y la primera prueba que vamos a hacer es la del famoso amado y odiado Benchmar Antutu. Este se encarga de poner al límite las capacidades del sistema para ver hasta dónde puede llegar nuestro dispositivo, y realmente qué es capaz de hacer. De acuerdo a los precios, el resultado en este benchmark debería ser al menos el triple a favor del Red Magic. Veamos si esto es así. Las pruebas que se llevan a cabo desafían tanto a la CPU como a la memoria RAM y a la GPU, siendo tan pero tan exigente que incluso logran reducir el porcentaje de la batería. Y es que al estar estos componentes bajo una alta demanda, claramente su nivel de consumo energético aumenta. Gracias a la magia de la edición, no tendrán que esperar todo lo que yo tuve que esperar a que esta prueba se finalizara, porque es bastante extensa. Y aunque como era de esperarse, el Red Magic terminó primero y tuvo una puntuación más alta en este benchmark, esta no es el triple que la del Poco. Es que ni siquiera el doble. Claro, entiendo que muchos digan cosas como TP, los benchmarks no son 100% confiables porque ya se ha comprobado que muchas marcas y muchos procesadores pueden hacer trampa en ellos. Y esto es verdad. Bueno, más o menos. En el pasado se ha establecido que algunos fabricantes tienen prácticas un tanto cuestionables al momento de ejecutar este tipo de software, y eso llegó a tal punto que incluso Antutu ha sido eliminado de la Google Play Store. Así que ahora probemos un benchmark distinto. Probemos el Geekbench. En este el test se concentra principalmente en la CPU, y al final se asignan dos tipos de puntaje. Un single core, es decir, de un solo núcleo, de los 8 que tienen normalmente los dispositivos móviles, y el multicore, que ya son todos los núcleos trabajando en conjunto. Esto es importante porque un procesador móvil no siempre está funcionando con sus 8 núcleos al mismo tiempo, y porque así podemos darnos una idea más detallada de qué tan bien construido está a nivel de arquitectura. Un factor que de hecho es el más importante a la hora de hablar de cualquier procesador, ya sea de celular o incluso de PC. Hablando de eso, ¿vieron que Qualcomm podría estar a punto de cambiar todo esto en su próximo Snapdragon? Ya eso lo expliqué en este video que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta. Pero bueno, volviendo aquí a estos dos monstruos. Otra vez termina primero y tiene un mayor puntaje el Red Magic, como es obvio, pero de nuevo no es el triple de lo que tiene el Poco. Pero ya sé lo que más de uno debe estar diciendo. TP, deja de hacer pruebas que a nadie le importan, y más bien vamos a ver cómo funcionan realmente. Es decir, es hora de jugar. He descargado algunos títulos en ambos dispositivos, y los he ejecutado al máximo de la configuración gráfica permitida en cada uno de ellos, y los resultados, a decir verdad, son bastante buenos en ambos dispositivos. Y aquí es donde todo se va más aún a la mierda de lo que ya estaba. Porque una vez más, y perdónenme que les repita tanto lo mismo, el Red Magic cuesta el triple. Recordemos que este es catalogado por muchos como el dispositivo más potente del mercado hoy por hoy. Pero realmente no noto una enorme diferencia de rendimiento respecto al Poco X6 Pro en ciertos títulos. Si bien se trata de un dispositivo tope de gama diseñado para ejecutar todo a la mayor calidad posible, siendo el Poco X6 Pro un teléfono que cuesta solo una tercera parte de su precio realmente rinde bastante bien. Si ya en los benchmark la diferencia no era tan abismal como uno esperaría, teniendo en cuenta el precio al que se venden ambos teléfonos. A la hora de jugar esta parece ser incluso menos perceptible. A ver, obviamente el Red Magic mueve todo a una mayor tasa de FPS y soporta una calidad gráfica más alta. Pero otra vez no es el triple de mejor. Mi punto es que realmente el Poco X6 Pro es mucho mejor de lo que uno esperaría. Tengamos en cuenta que está más cerca de competir en cuanto a precio con celulares como por ejemplo el Galaxy A55 de Samsung, que por cierto quizá después de este video sale un top de celulares mejores y más económicos que el A55, pero su rendimiento está muy por encima de estos, encontrándose por una fracción del precio más cerca de equipos como por ejemplo este Red Magic. El primer juego con el que probamos ambos dispositivos fue el Henshin Impact, y tanto la tasa de cuadros por segundo u FPS así como la respuesta y la calidad gráfica fue bastante buena, a tal punto que no hay una diferencia brutal en cuanto a rendimiento al menos en este título entre ambos dispositivos. Si tienes el Poco X6 Pro o planeas comprarlo, definitivamente es una muy buena opción. Y no es que me tengan que creer a mí, tan solo miren. La soltura y fluidez con la que este Xiaomi es capaz de mover los títulos sencillamente no tiene comparación dentro de su rango de precio. Como he estado comprobando a lo largo de este video, tenemos que irnos a un celular el triple de caro para que le pueda ganar. Creería que ninguno que cueste lo mismo es capaz de hacerlo. ¿O qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora bien, algo que sí es cierto es que en un dispositivo más potente como por ejemplo el Red Magic, podemos llegar a calidades gráficas más altas, así como también mayores tasas de cuadros por segundo, aunque esto depende mucho también del juego en específico. En el Warzone, por ejemplo, que también lo estuvimos probando en ambos dispositivos, la calidad gráfica no puede llegar al máximo en el Poco X6 Pro, mientras que en el Red Magic sí. Y es que los procesadores de Qualcomm están bastante más optimizados que los de Mediatek, pero ese es un tema para otro video. Si llegaste hasta este punto, te cuento que en la descripción y en el comentario fijado de este video encontrarás un enlace a mi sitio web, desde donde podrás participar en un sorteo, rifa o concurso internacional para llevarte un dispositivo de estos a casa. Pueden participar desde cualquier país al que se pueda enviar algo comprado por Aliexpress o Amazon, y en caso de que por alguna razón no te pueda hacer llegar el dispositivo, te enviaré el monto que cuesta mediante Paypal. Los invito a todos a participar, ya que si nos va bien con este sorteo estaré haciendo más constantemente. La idea es regalar un celular cada semana o más. Muchísimas gracias por ver este video, me ayudaría muchísimo si lo compartes con todos tus amigos, amigas y familiares. Y sin nada más que agregar, nos vemos luego, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores, y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí. Chao. Por cierto, últimamente estoy sacando menos videos que antes, y esto es porque los estoy planeando, grabando y editando mejor como habrán podido notar. Muchísimas gracias por todo el apoyo.